El equipo va a estar dando el silencio ¡Cala arriba todo el mundo! El equipo va a estar dando el silencio ¡Cala arriba! ¡Cala arriba! ¡Cala arriba todo el mundo! Pema y agua para la seca, traigo una empatía en la discoteca. Pema y agua para la seca, traigo una empatía en la discoteca. ¡Pema y agua para la seca! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! 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 Vas xin in n n Me tá no con mucha n ! Vas xin in n Ahí va y va En la izquierda En la izquierda No en matters Es un confidente ¡Mato viajse a las madres Mato! Mato!... ¿En foutas de la países? Mato! Mano! ¡Toma bajo na turn la carpa! El Mano! ¡No en cuenta de la que viene! Cabe la cosa es lo que tiene Mato! Mato ! ¿En finalmente si mueren? Mata ir al maricón Matar 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 ir al maricón ¡Adiós sola, me gusta sola! 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 ¡Gracias!